Un carnicero de 32 años identificado como Eimer Milet Castro Quintero falleció en una clínica de Valledupar tras recibir dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio Bello Horizonte. El hombre fue encontrado herido junto a su motocicleta, lo que inicialmente se pensó era un accidente de tránsito. La falta de documentos y celular en la escena sugiere que fue un robo con un desenlace fatal. Tras recibir dos impactos de arma de fuego en la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio Bello Horizonte de Valledupar, falleció en las últimas horas Eimer Milet Castro Quintero, de 32 años, quien estaba recluido en la clínica alta complejidad de Valledupar. Castro Quintero de oficio carnicero, la madrugada del viernes fue hallado malherido en la carrera 51 con cuarta A de la referida barriada por parte de algunos moradores que pasaban por el lugar. Inicialmente los vecinos pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, ya que el hombre estaba tirado en la calle y a su lado la motocicleta en la que se trasladaba. Sin embargo, al llegar los paramédicos verificaron que se trataba de un hecho violento, ya que la víctima presentaba heridas por arma de fuego. La policía metropolitana de Valledupar informó que Castro presuntamente se dirigía a su jornada diaria. En el lugar no fueron localizados los documentos de identificación ni el celular de la víctima, lo que hace presumir que se trataría de un atraco. Autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Los uniformados realizan labores de vecindario para ubicar información que permita establecer los móviles de este hecho de sangre. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.